Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, después te lo pari Las copas de vino, las liras de Mari Hasta pie suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Ay, yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a regalar el hongo Si por mí te lo pongo, en septiembre, en agosto A mis cinco horas, lo que digan tus amigas Ya me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Adiós mil sinn麗os que no nos dejamos ver ¿Pero? Q. Sin cojones lo que digan tus amigas Ya no me enteras, se nota cuando me ves Ahí donde me he llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres pegar, que tú eres mi bebé Y con nosotros que me hablar, si no, no te vamos por ahí No me enteras, se nota cuando me ves Ahí donde me he llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres pegar, que tú eres mi bebé Y con nosotros que me hablar, si no, no te vamos por ahí Ya no me enteras Ya no me enteras Ya no me enteras, ya no te vamos por ahí